Bienvenidos a su sección Hecho en Costa Rica. En esta sección presentamos lo mejor del mundo de la animación, videojuegos, efectos especiales, ilustración y cómics hecho por talento 100% costarricense. Es un placer presentarles el corto animado Pique Pico, un proyecto académico de los animadores locales Bernardo Hidalgo y Juan Pablo Solís. Disfrutemos de algunas escenas de este divertido corto animado. Y era Chalo, que vida rocío, esquiva tan guapa, como una florcita de ayote, donde la vi rapidito me fui a piropearla y la de toda encandelada con mi carretica y mis huellas, pero aparece un parrimado, chepe. Lo vi arrimé y la dejé encantada con mi carreta, por eso fue que dijo que hiciéramos una carrerita. Ahora pasemos a hablar del mundo del cómic. Este mes se cumplen 16 años de que el primer ejemplar de la revista de cómic local, Neo Saga, viera la luz. Este proyecto contó con 9 ejemplares y fue un proyecto de la empresa editorial Asesores Gráficos. Gocemos de algunas páginas de este emblemático cómic producido 100% por talento costarricense. En el mundo de la ilustración queremos destacar que hace algunos días se inauguró la exposición del talento costarricense Carlos Eduardo Porras, conocido como Carmen. Esta exposición tuvo el nombre de Inc. Fluencias. Disfrutemos de algunas imágenes, de algunas obras que se exhibieron. Gracias por su atención. Esto fue todo por ahora en Hecho en Costa Rica. Soy Roberto Guillén para The Comic Show.